La cadena de A3 Media no espera al desenlace definitivo del mítico serial de época para estrenar su reemplazo, ambientado a finales de los años 50 a rey muerto, rey puesto. O mejor escrito, a reina muerta, reina puesta. Amar es para siempre, Antena 3, la serie diaria española más vista en directo, ahí está con la promesa, está a punto de acabar tras casi 19 años en parrilla y, desde hace varios meses, ya tiene quien la sustituya. Es Sueños de Libertad. La mítica ficción ambientada ahora en los años 80 dará paso a un melodrama, también producido por Diagonal, ambientado a finales de los años 50 con Natalia Sánchez, Alain Hernández y Dani Tatay como el triángulo amoroso protagonista. Diez capítulos quedan para el final de Amar es para siempre, pero Antena 3 no quiere perder la oportunidad de sus fieles se enganchen al nuevo serial de época. La cadena ha anunciado que la primera entrega de Es Sueños de Libertad, con una duración ligeramente superior, lo habitual será 50 minutos, se emitirá el domingo 25 de febrero por la noche 22,00 en sustitución temporal de la ficción turca Es Secretos de Familia. Ya el lunes 26, Es Sueños de Libertad pasará a emitirse cada tarde a partir de las 15,45 horas por lo que Amar es para siempre, en su última semana, se emitirá a continuación en torno a las 17,00 horas. Es Sueños de Libertad transcurre en la España de 1958 y narra la historia de Begoña Montes Natalia Sánchez, una mujer atrapada en un matrimonio tóxico, pero con un porvenir optimista y esperanzador por su incesante búsqueda de la libertad. Entre su equipo de guión, coordinado por Eulalia Carrillo, Mercado Central, se encuentran escritores curtidos en otras series diarias como Roberto Goñi, Es Servir y Proteguer y Julia Altares, Amar es para siempre. Así comienza Es Sueños de Libertad. Año 1958. Begoña Montes huye a través del bosque junto a la pequeña Julia, su hijastra. Begoña es la nueva esposa Jesús de la Reina, el viudo de oro de la comarca, dueño de una importante empresa de productos de tocador, Perfumerías de la Reina. Begoña corre con la niña cuando Jesús las alcanza y dispara a sangre fría. ¿Habrá herido a Begoña? ¿Qué ha ocurrido para que Jesús pierda la cabeza y dispare? No te olvides de suscribirte, dejar tu like y activar la campanita en tu canal social. Muchas gracias por tu visita y recuerda que si quieres estar al día de todas las noticias incluido series y telenovelas, este es tu canal social.